¡Hola chicos! ¿Cómo estás hoy? ¿Estás bien chicos y chicas? Sí, mira quién hay aquí. Mi familia, mi familia, mi familia, mi familia. Padre, madre, hermana, hermano, bebé. ¿Estás listo? Sí, mira. Dedo papi, dedo papi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Dedo. Dedo papi, dedo papi, ¿qué estás haciendo? Ejercicios, ejercicios, hago ejercicios. Dedo padre, dedo padre, madre. Dedo mami, dedo mami, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Dedo mami, dedo mami, ¿qué estás haciendo? Un pastel, un pastel, hago un pastel. Mi familia, mi familia, mi familia. Dedo hermano, dedo hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Dedo hermano, dedo hermano, ¿qué estás haciendo? Dedo hermano, dedo hermano, dedo hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Dedo hermano, dedo hermano, ¿qué estás haciendo? Un dibujo, un dibujo, ¿dónde estás? Dedo hermano, dedo hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Dedo, bebé, dedo, bebé, ¿cómo estás haciendo? Abrazo, abrazo, abrazo a mi familia. ¡Hola, mi familia! ¡Mi familia! ¡Mi familia! Mi familia, mi familia. Mi familia, mi familia. ¿Quién está aquí? Padre, madre, hermana, hermano, bebé. ¡Mucho gracias, amigos! ¡Hasta luego! ¡Adiós!